En sí toda la tortilla lo que su significado es agradecer, agradecer por la cosecha, por el bautizo, por la boda y por las sorpresas de todo lo que se recibe en la cosecha. Y al momento de hacer la tortilla también hacemos un rizo especial para que se acompañe y la tortilla se puede decir no solamente en fechas especiales se come, sino también cuando tú sientes alegría en tu casa. El lele se pone aquí, él va a ser el guardián de la tortilla. Se le pone su cabeza, sus manitas, yo le estoy dando cariño para que le dé cariño a mi comadre. Vamos a enseñarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las personas que quieran aprenderlo, porque así nuestra tradición no va a morir, el recuerdo y todo lo que te enseñó tu abuela, tu mamá, pues va a seguir, va a seguir vivo. ¡Gracias! 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 Gracias.